Gracias, que nos acompaña como todas las semanas en la mesa de diálogo aquí a través del canal del Congreso y hoy pues este en una oportunidad maravillosa de la grabación del programa porque estamos al interior del recinto de San Lázaro de la Cámara de Diputados. Dios tengo más que imponente se ve, estamos a cosita de nada de la tribuna y este y bueno creo que por muchos motivos este está siendo un recinto que de suyo lo es, pero se ha convertido cada vez en algo más importante para el debate de las ideas y de las decisiones, no lo perdamos de vista. Y con enorme gusto tenemos la oportunidad de conversar con Santiago Crill, diputado del PAN y vicepresidente de la mesa directiva. Crill, Santiago, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Oye, Santiago, a ver, no es que te hayas recluido a la vida privada como luego se dice, ¿no? No, pues estabas en otra cosa, no te pasaba por alto, estabas en la UNAM, escribes, en fin. ¿Qué te hizo pensar que era importante regresar a la actividad política intensa en términos de participación en un cuerpo tan importante del país como es el legislativo? Mira, se estaban haciendo cosas que en primer lugar venía ya digamos un proceso de destrucción institucional importante. De muchas instituciones que nos había costado mucho trabajo a mi generación o a varias generaciones de construir, también todo lo que estaba haciendo el gobierno en contra de la propia constitución. Ver la necesidad de fortalecer las filas del partido, de ampliar la coalición que tenemos y de buscar, digamos, en un proceso de autocrítica sana, buscar replantear el proyecto político de la coalición, del partido y con miras al 24.